No me arrepiento de nada de lo que dije del primer episodio Y si no viste el primer capítulo análisis de la serie te lo dejaré acá arriba Y la verdad creo que la mejor manera de decir este análisis va a ser de manera comédica Porque de la manera más seria posible no puedo, no puedo ser imparcial en esta ocasión Porque si trato de hacerlo diré puras cosas negativas y como no quiero hacer eso Me lo voy a tomar como humor Víctimas, el segundo capítulo de Control Z Y he de decirle que la verdad quería hacer este análisis y quería hacer el resto de esta saga de videos De una manera más críptica hablando específicamente del lado cinematográfico Pero me di cuenta de que aún incluso tratando de verlo de la manera más profesional posible Me va a hacer completamente imposible por más irónico que suene si no quiero perder la cordura Ese comentario tómenlo como ustedes quieran Así que sin más el día de hoy vamos a hablar de Cine Mexicano 2 puntos Control Z episodio número 2 Comencemos Víctimas, episodio dirigido por Alejandro Lozano En la sinopsis de este episodio tenemos a Sofía que ya está comenzando a investigar el caso Y resulta que Isabela al final del capítulo anterior dio la información de Pablo, de Washington y además de Natalia Así que iremos poco a poco hablando un poco de ellas Ah y también la de Raúl Ok primero que nada la de Raúl en su video se expuso de que él pues su padre es un corrupto Y al parecer todo el dinero lo tiene su padre embaucado en su casa Y pues él lo presumió En cuanto a Natalia la expusieron como una ratera y de que el dinero que se iba a utilizarse para la noche nacional Que es como la fiesta que tiene dentro del colegio pues ella también se lo transeó A Washingo, perdón quiero decir Jerry A Jerry le dijeron de que al parecer el muchacho es gay que le gusta el arroz con popote Que si bien no tiene nada de malo porque incluso este capítulo quiero centrarlo específicamente en ese tema Pero te dejaron muy en énfasis que es gay a través de la burra y la sátira Y por último tenemos a Pablo que casualmente el único crimen que tiene él es de que calza grande No voy a hacer ningún comentario de ningún tipo respecto a lo que acabo de decir El episodio se centra en justamente inmiscuirnos en este tipo de tramas Porque todos van entrando con el director para charlar con él Que casualmente el director es como el compadre de todos ¿no? Porque al parecer él ya tiene alianzas con los padres de familia Porque al parecer es como mira tú y yo no somos iguales y somos iguales yo soy superior a ti O sea que interesante si la directora de mi colegio fuera exactamente igual Diría sabes que no te pago la colegiatura porque soy mejor que tú Este era comentario humorístico no lo decía de manera literal Y Sofía a propósito va a dirección justamente para investigar todo esto Se la pasa con Javier y hay una escena en la que nos dejan ver de que al parecer hay como que un cierto ligue entre ella y Raúl Cosa que pues la verdad no está tampoco nada mal No sé Javier en este capítulo casi no salió y se me hizo algo sospechoso eso El chamaquito llamado Luis el pobrecito que es buleado Que le orinaron su mochila en el capítulo anterior Al parecer confesó de que él era el de los videos Cosa que realmente me dudo porque suena muy descabellado ¿no? Y en fin de eso se trató todo el episodio Literalmente fue todo el episodio Si no hay más trama Lo último que salió relevante es de que Sofía como que averiguó de que al parecer fue una persona que robó la base de datos de la escuela Y tiene la información de todos El director se quiere casar con su mamá Y... ya También conocemos un poquito más a profundidad el papel de Isabela Que recordemos que es esa chica la que pues resulta que es un chico y no una chica La fotografía es exactamente igual como en el capítulo anterior A por Dios Alejandro que aprendiste en tu carrera de cine Son todos uniplanos Al menos en el capítulo anterior había plano secuencia En este caso no Solo hay uniplanos y primer plano O sea, este cuadro que tú estás viendo de mi video es un primer plano Y cuando hago un zoom es primerísimo primer plano Y eso es un video de YouTube Tú tienes una serie de televisión y lo único que estás haciendo son planos Que yo pueda ser como creador con mi pinche celular Perdón, pero es que en serio me da coraje Lo lamento, me da mucho coraje Porque comprendo perfectamente de que el guión pues sea medio ridículo Y se vaya por las ramas, ¿no? Porque pues evidentemente es una trama que no está hecha para ser una obra de arte Pero la fotografía es un campo completamente diferente Una cosa es un guionista y otra cosa es un director de fotografía ¿Me estás diciendo de que los dos están exactamente igual de idiotas? Y es curioso porque el nombre del director de fotografía no aparece en ninguna parte de internet Ni siquiera en la International Movie Database Así que supongo que es el propio Alejandro el que es el director de fotografía En cuanto al guión de escritura pues se me hace muy triste Porque ahora Sofía apareció como máximo tal vez 5 minutos en todo el capítulo Sí, la parte más importante, nuestra trama principal Que se supone que debe ser ella investigando el caso Es la que menos salió Nos dedicamos más a ver historias completamente hilarantes Justamente de lo que me quejé en el capítulo anterior Pero aún así se me hizo entretenido Cosa que supone que es lo más importante No se me hizo aburrido Hubo algunos planos que la verdad sí fueron bastante innecesarios Aunque he de admitir que sí se me hizo algo pesado el capítulo Se me hizo incluso hasta largo Primero que nada Pablo, Pablito, Pablón No, o sea No sé qué demonios tiene de malo con que calces grande De hecho incluso Si nos ponemos en un plano general de la vida real Si en la escuela llegan a pasar Tupac Maldita sea Si en la escuela llegan a pasar Tupac Y resulta de que tú pues No lo tienes de un tamaño pequeño Sino que al menos arrebasa los 10 centímetros Hombre, Dios No veo por qué realmente esté arruinada tu vida Y claro, tampoco quiero Quiero meterme en temas completamente polémicos Y de todas maneras Ustedes no tienen derecho a quejarse Estamos aquí para hablar de una serie Que ni siquiera vale como tal la pena a nivel artístico O sea Vale madre incluso mi comentario De hecho incluso hasta Pablo Respalda todo esto cuando está hablando con el director Porque se sabe que señor director Este incluso un montón de chavas Se me están incidiendo Hasta su secretaria se quiere acostar conmigo Imagínate nada más O sea Él creo que No sé Pero por como dijo el comentario Y por el toro en el que lo dijo Más que afectarle Como que hasta le benefició Porque justamente Después de los problemas que tuvo con su ex novia Y todo ese tipo de cosas Pues ¿Qué te digo? Natalia, Natalia Me caíste bien durante el primer capítulo No te lo voy a negar Si me llegas a caer bien Pero dude Eres una ratera Y no amiga Yo no acepto Pero aquí hay un punto bastante importante Y fue una cosa que dije en el capítulo anterior Y era de que yo no estoy en contra O no recuerdo si lo comenté o no Pero yo no estoy en contra De que se utilice el sexo en las producciones Todo lo contrario No quiero que te lleves esa imagen de mí Claro que no Incluso estoy completamente a favor Que rompamos los tabús Y de que se incluya la sexualización De los personajes En todo tipo de trama y desarrollo Siempre y cuando Que esté justificado O incluso para hacer un chiste Incluso hasta en Toy Story 2 Hacen un chiste relacionado a eso O bueno Incluso hasta más de uno Hay una película de Netflix Que se llama 365 días Que justamente La trama principal es esto El sexo El erotismo Y no voy a decir absolutamente nada malo Porque justamente es en lo que se apoya La trama de la película Pero en este caso La serie no se trata De sexo O al menos lo que tú como escritor Como guionista Me estás vendiendo No es una trama de sexo Y tampoco una trama de gentilicios Relacionados a la sexualidad Y si no es así Entonces no vengas a vendérmelo encima Pero ese es el principal pecado Y incluso al inicio del capítulo Me pareció bastante bien Porque metieron escenas de sexo Y justamente metieron a La escena de Pablo desnudo Bueno a medias Porque estaba medio censurado Pero se me hizo bien Porque ahí Supieron utilizar el sexo E encajarlo De manera completamente correcta Para el desarrollo de la historia Pero luego tenemos escenas Como Washington Queriendo Acostarse con su nove Que te muestra la escena completa Como si nada Y muchas más escenas relacionadas a esto Que no tienen nada que ver Si no eres gay No tienes por qué demostrarlo Y si lo eres Mira nada más Hasta cobarde saliste Y justamente lo dije Que hay Y justamente lo dije Esto era lo que quería abordar El día de hoy El tema de la homosexualidad Hace poquito No sé cuándo van a ver este video Pero hace poquito Me parece que el día de antiguo O algo similar Fue el día internacional Relacionado pues A la comunidad LGBT Yo incluso Yo lo digo sin ningún problema Soy hombre Y si tú quieres llamarme gay Pues mira que padre Ja ja jiji Pero yo incluso He estado en más de alguna de esas marchas Defendiendo sus derechos Y no porque sea un homosexual Sino simple y sencillamente Porque me encantan los derechos humanos Y porque apoyo ese tipo de cuestiones ¿Me estás diciendo de que en serio En Twitter se enciende Nada más no poder Por querer ver a personajes homosexuales Por la inclusión ¿Quieres también tú Maldito ser De cualquier parte que veas Espero que seas inteligente Y no seas a las personas Que me acabo de referir Pero si tú eres de esas personas Que sale de altanero Quejándose respecto a la sexualidad De los personajes En alguna serie O en una película Que deben de ser tratados Con respeto Pero te parecen buenas Las acciones Que se vieron reflejadas En el capítulo Dios eres una hipócrita De primera mano Porque en el capítulo Se encargan de burlarse De mofarse Y de seguir discriminando A la comunidad LGBT Y creo que el momento Más insultante Que se me hizo Fue cuando el director Estaba hablando con Isabela Y le dice Mira, ¿Sabes que aquí En el colegio nacional Apoyamos a la comunidad L G B B B Homosexual ¿Qué demonios estás haciendo? O sea, estamos en el 2020 Dí Apoyamos a la clase LGBT O apoyamos a tu género Para que te sientas cómoda aquí No Lo dices hasta con miedo E incluso los compañeros De clase se portan Igual Son igual de imbéciles Y animales Y es que aquí No me quejo con los actores Para nada De hecho los actores De ellos pues la verdad No importa Porque ellos simplemente Están interpretando Con que ahorita tengo el coraje Es con el guionista De la serie Porque el guionista Quiere abordar estos temas De una manera Tan extremadamente tabú Para ridicularizar Que es una Una Da coraje No hay otra palabra Da mucho coraje Y más allá de decir No vamos a representar Los valores Simplemente si no van a apoyar A tu trama No me hagas perder Minutos de mi vida Viendo escenas Que no valen la pena Y de hecho me encanta Porque incluso Creo que Isabel Se va a volver mi personaje favorito Porque ella está consciente De esto Y en cada momento Está molesta Pero porque dice Sabes que trátame Como soy Y punto Mi podio de personaje favorito Hasta el momento Es Sofía Después Isabel Después Javier Y en cuarto lugar Iría pues tal vez Raúl Pero me lo estoy pensando Ay en quinto Diría Luis Y sin más El que defiende Los valores de la homosexualidad Y no le gusta A los guionistas Que funcionan mal Y aparte calza grande Se despide el día de hoy Yo soy Cristian García Nos vemos mañana O pasado mañana Para hablar del tercer capítulo Y como siempre Sayonara ¡Suscríbete al canal!